En la pista, lote número 26, es una vaca parida con una cría macho, la vaca es brahman rojo y la cría es cría macho brahman rojo, el peso para ella es de 450 kilos, procedente de Puerto Boyacá, la base es de 7 mil pesos por kilo, pesada a las 8 y 18 de la mañana, lote número 26